Música Tenemos aquí un libro que es bastante polémico Es bastante polémico porque representa el pensamiento de un historiador chileno Que está enmarcado, o podríamos decir que tiene dos etapas muy marcadas La primera es una época de juventud en la que él quiere diferenciarse los historiadores normales Y para ello hace un trabajo de modernización de la historiografía Y esa modernización va rompiendo los esquemas clásicos que tenían otros historiadores ya consolidados Entonces tenemos aquí la obra La Historia por la Historia Crítica de la historiografía actual, de Sergio Villalobos Y esta obra ya está marcada dentro de una segunda etapa de este historiador De la vida de este historiador, al menos desde mi perspectiva Y es una etapa en la que él ya se atreve a dar opiniones muy polémicas Pero que quizás son necesarias de dar Esta obra se encarga de dar a conocer su pensamiento Dar a conocer sus opiniones con respecto a la historiografía chilena Algunos temas de la historiografía chilena Y por lo tanto es un libro que da a conocer O por lo menos plasma un momento de su vida en el que él ya está Tiene una edad avanzada Y en el que ya puede concluir con propiedad y con fundamento Ciertas cosas con respecto a la historia de Chile Yo en lo personal, como opinión personal Después de leer este libro Estoy comprendiendo un poco más a Sergio Villalobos Tanto en lo positivo como en lo negativo En lo negativo para mí, desde mi perspectiva Bien, entonces Voy a analizar este libro Y voy a hacer Voy a tratar de ser lo menos subjetivo posible Voy a tratar de comprender el pensamiento O esta propuesta Que nos está entregando Sergio Villalobos Sergio Villalobos para mí es un autor fundamental de la historia Es vital leerlo Es necesario leerlo Y es un autor que también le sirve a muchas personas Que son de pensamiento o de corriente historiográfica Más de izquierda, marxista, etc Porque es un gran elemento Es un gran argumentador De lo que ya se da actualmente por hecho Por hecho se da actualmente varias cosas Que no se cuestionan Por ya ser parte de la gran masa Pero ya es donde están las voces de O sea, la voz de Sergio Villalobos Que empieza a cuestionar esto Y empieza a indicar que las cosas no son tal cual se indican Y al tener esa voz Las ideas se van mejorando Una voz opositora Hace que sea mejor la reflexión En este caso Para mí, Sergio Villalobos No es una voz opositora Porque hay elementos que yo coincido con él Y hay elementos que chocan con algunos de mis pensamientos En el libro anterior Que yo analicé de Historia de Chile De Sergio Villalobos Bueno, ya he analizado Otros libros más de Sergio Villalobos Que creo que no están en este canal Pero en el libro que yo analicé Habían aspectos que él me daba a entender Y que yo estaba juzgando muy fuertemente De acuerdo a esta época Pero No hay que quedarse En la idea de que Sergio Villalobos Por ya tener una gran edad Puede decir cosas De cierta manera con libertad Y hay que entender también Que estamos en un contexto cultural Entonces en ese momento En ese libro Habían elementos que chocaban Directamente con Las perspectivas actuales Ahí es donde entra Este libro Para entender ese pensamiento De Sergio Villalobos Para conocer la raíz El origen De los comentarios que hace Es necesario este libro Porque aquí conocemos A Sergio Villalobos En su versión Ya de edad más avanzada A esto va Y apunta este libro Así que es necesario leerlo Con un criterio muy Preparado Y por otro lado Hay que tener Una flexibilidad De pensamiento Para ponernos en su lugar O por lo menos Para tratar de comprender O atisbar Alguna idea de él Entonces ¿Qué tenemos? Tenemos aquí El libro de Sergio Villalobos Dice Colección de pensamiento Histórico La historia La historia por la historia Crítica de la historiografía actual Sergio Villalobos Universidad Andrés Bello Editorial Globo Acá tenemos Un perfil de él Sergio Villalobos Sergio Villalobos es profesor De la Universidad Nacional Andrés Bello Y premio nacional de historia En el año 1992 Ha ejercido como docente E investigador En diversas universidades Chilenas Y extranjeras Entre las últimas La Universidad de California Y la University of Cambridge Es autor de numerosos libros Entre los que sobresalen Tradición y Reforma En 1810 Comercio y la crisis colonial Y los cuatro tomos De historia del pueblo De El pueblo chileno Acá tenemos La otra portada Acá está la hoja legal Y en la hoja legal Podemos ver que Sergio Villalobos 1930 Es decir Está por cumplir 92 años 104 páginas Ahí está la clasificación Y este es Y este es el año de Publicación de esto 2011 2011 Aquí están los datos La información Dirección Diseño de portada Claudia Guarda Y aquí tenemos Un reloj de arena Y de fondo Un libro La hoja que sigue Historia por la historia Y acá tenemos El índice Para las personas Que quieran averiguarlo Antes de leerlo Tiene índice Y el índice indica Dos palabras Primera visión marxista Fracaso del pensamiento marxista El don de la libertad Objetividad Y positivismo El método tradicional En Chile Y sus excepciones El pecado estructuralista Facilación y utilidad De las modas Para qué investigar Indigenismo populista La obsesión populista Quién hace la historia El agregado El agregado Y finalmente Bibliografía En dos palabras Él presenta El origen de este libro Y lo firma En Los algarrobos De Chifureo En el verano Del 2011 Entonces Él indica Que este libro Ya existía De antes Y que En la edición Esta Él la considera La primera Porque ya hubo Otra edición Y lamentablemente Esa edición Fue tirada Tuvo un tiraje Muy bajo Es decir Una muy poca cantidad De libros Fueron impresos Y por lo tanto Él considera Que tal vez No eran Una versión final Y esta es La versión final Porque tiene Un mayor tiraje Parte el libro Con una cita La historia Que se escribe Es una conspiración Permanente Contra la verdad De Maistre O de Maistre No de Maistre También Creo Bueno Y aquí empieza A hablar Sobre Qué es lo que Él cree O cómo cree Que se escribe La historia Y él dice Que lo principal De la historia Es estar Apegado A las fuentes Eso es Súper importante El apego A las fuentes Permite que Haya un proceso De creación De una obra Basada En la objetividad Es decir Que una obra Obtiene objetividad Cuando se basa En las fuentes Ahora Es claro Él lo indica Después Que no se puede Lograr la objetividad Porque somos humanos Y hay una serie De factores Filosóficos Que nos indican Que es imposible Alcanzar la objetividad Pero él dice Que es una forma De decirlo Es una forma De decirlo O sea Es como Decir Hay que lograr La menor subjetividad Posible Y él lo indica Como bueno Se entiende Cuando yo pido Objetividad Es que Entiende Lo que yo estoy pidiendo O sea No es algo Que yo pida Una existitud Científica Y ahí es Y ahí es Donde Entra A explicarnos Todos Esos Requisitos Para entrar Dentro de la historia Dentro de la historiografía Más o menos Ideal O sea Ese es el objetivo Ideal La idea Es tener esa meta La objetividad Porque De lo contrario Si no se exige Objetividad Entonces Se va a terminar Escribir Se va a terminar Escribiendo Historias Que caen En los caprichos De los autores Y no una historia Más o menos Presentable Y En cierta forma Discutible O por lo menos Basada Y fundamentada En Datos Entonces Indica después Que a lo largo De la historiografía Chilena Iban apareciendo Modelos Historiográficos Y uno de estos modelos Fue el marxista La línea marxista Aquí menciona Autores como Segal Como Julio César Jovet Hernán Ramírez Necochea Y él indica Allá en la Página 12 Dice lo siguiente En las corrientes Historiográficas Posteriores También hubo Tendencias Ideológicas A veces Imperceptibles Aunque en algunos casos Como el de Alberto Edwards Francisco Antonio Encina Y Jaime Izaguirre La intención Conservadora Y aristocratizante Es exhibida Condesplante Pero ¿Qué propósito ideológico Puede atribuirse Al Pedro de Valdivia Del Crescente Eranzuris A las encomiendas Indígenas de Chile De Amunate Y Solar O a Don Ambrose Higgins De Ricardo Onoso La verdad La verdad es que Se ha impuesto La línea De la objetividad Y que no se buscaban Orientaciones Doctrinarias De ninguna especie Muchos Entienden Que ello Era consecuencia De la pauta Positivista Sin comprender Lo que fue En esta posición Metodológica Es decir Villalobo indica Que hubo momentos En la historia En que si Se escribió Una historiografía Marxista Pero también Hubo una historiografía Con una tendencia Que era una tendencia Conservadora La de Alberto Edward Francisco Antonio Encine Jaime Zaguirre Pero indica también Que Y buscar una historiografía Libre de toda Ideología Algo que está Basado ya En el pensamiento Positivista Del siglo XIX Sería bastante Simplista De hacer Porque Ella implicaba Tenía muchas más Implicancias Escribir una historia Pasada solamente Entonces dice Que La primera versión Empieza a hablar Sobre todas estas versiones Y aborda Al marxismo Dice que En la página 12 Ha llamado la atención De muchas personas Que la introducción A la historia Del pueblo chileno Al tratar De la historiografía Nacional No me refiriese A la tendencia Marxista Estamos hablando De un libro Que él escribió No lo hice Porque el año De su publicación 1980 Sus figuras Más representativas Eran perseguidas O se encontraban En el extranjero En situación Inhumana Me pareció Entonces Que hacer una crítica Descarnada Habría sido cruel Y desconsiderada Para quienes Estaban en el suelo Ahora en cambio Puede hacerlo Con libertad de conciencia Y prosiguiendo Hasta el día De hoy Vemos que Esto si Ya está En su pensamiento Y si Bajo la circunstancia En la que se encontraba En 1980 Era muy difícil Transmitir estas ideas Por lo tanto Decidió permanecerlas O las críticas Por lo menos Decidió Mantenerlas Dentro Del Secreto Para evitar Todo tipo De enojos De parte De historiadores Que le indicarían Que se aprovecha Del momento Para seguir dañando Más A personas Que se encuentran En situaciones Inhumanas Que es lo que Él dice Entonces Luego eso Va abordando Cómo va evolucionando La historiografía Marxista Y habla De Ramírez Necochea Como un impulsor De la idea De Ah La idea De Balmaceda Como un luchador Contra la oligarquía Como un Un defensor Del salitre De A partir O sea Que quería sacar Salvar el salitre De las garras De los extranjeros Pero Villalobos Indica que Balmaceda En realidad No es que haya querido Salvar el salitre Porque Balmaceda Estaba de acuerdo Con que el salitre Fue explotado Era Y estaba A favor también Que ese salitre Fue explotado Por los extranjeros Su lucha en contra Era De los monopolios Y contra Norte No era Una lucha Contra Para defender Los patrimonios Nacionales De los extranjeros Además Desarma El argumento Villalobos Desarma El argumento Ocupado Por el marxismo Y lo desarma De una forma Contundente Luego de eso Va abordando Más temas Que han sido Abordados Por la historiografía Marxista Y dice que La historiografía Marxista También ha querido A un Balmaceda Contrario A los bancos Pero también Indica Villalobos Que solamente Se refería A lo negativo De los bancos Si se omite Lo positivo Obviamente Va a aparecer Que Balmaceda Está en contra De los bancos Pero se omite Lo positivo Que tenían los bancos Y que Balmaceda Veía también Si se omite Lo positivo De los bancos Por ejemplo El acceso al crédito Un algo positivo El ingreso Del papel moneda Que también Estaba ausente Como podrán Ver también En la reseña De capitalistas Mercaderes Y burguesas Algo así De Gabriel Salazar En el que Se indicaba Cómo estaba Descaseando el metálico Entonces Los bancos Entregaban esa liquidez Además que Entregaban préstamos Préstamos Al gobierno Sobre todo Entonces Esto Nos da A conocer Que hay una visión Que también Debería Revisarse Y esa visión Es la positiva Es la visión De qué Fue lo positivo Que entregaron La oligarquía A fines del siglo XIX Además Balmaceda Nombró Y para esto Tuvo que saber Quién eran Balmaceda Nombró Agustín Edward Ross A un gran banquero Como ministro De Hacienda Y así Él Ross Agustín Edward Ross Benefició A los banqueros Y preparando El camino Al Al cambio A la conversión De papel moneda A oro Que era algo Que estaban anhelando Durante mucho tiempo Los banqueros Y no se producía Y había sido Sus negociaciones Habían sido Interrumpidas Con La guerra Al pacífico Y luego fueron Interrumpidas nuevamente Con la guerra Civil Y luego de eso Fueron aplazadas Por el gobierno De Jorge Montt Etcétera Entonces Dice Villalobos Que es erróneo Pensar que Balmaceda Estaba en contra Primero De los extranjeros Porque él estaba a favor De que los extranjeros Vinieran a explotar Lo que estaba en contra Era del monopolio De los ingleses Y también De North Es decir Thomas North Que estaba acá Supervisando Las extracciones Y los trabajos Mineros De los cuales Era el jefe Era el dueño Entonces indica que Si bien hubo Ese tipo de situaciones Tampoco fue algo Que Que marcara Una argumentación Dura Y estable Para mantener La historiografía Marxista La historiografía Marxista También ha llevado A Almaceda Como una especie De defensor De las clases Sociales bajas Clases sociales bajas Y dice que Balmaceda Si es cierto Que hizo alguna Medida en educación Pero Sin embargo La mejora De las condiciones Laborales No fue una Característica Demostrable De hecho Dice que Lo mismo ocurrió Con la guerra Contra las franquicias Contra las Subsidiar house Entonces Decía que Claro Balmaceda Se indica normalmente Como defensor De los pobres Pero también Hubo una matanza De pobres De proletarios En su gobierno Y por último Esta guerra Contra las Subsidiaria houses Y contra los consignes No fue peleada Por Balmaceda Entonces Dice que Aquí El levantamiento Que hubo Ideológico Que hubo En torno a Balmaceda Para levantarlo Como un presidente De la gente Fue un movimiento Que utilizaron Los marxistas En los historiadores De izquierda Como necochea Y que lo ocuparon Para generar Una propaganda Aquí ocuparon Algunas ideas Pero no los hechos Concretos No hubo Trabajo De hechos Concretos Hubo interpretaciones Y Villalobos Menciona Que En el principio Los datos Los hechos Concretos Los registrados Es vital Entonces También va Mencionando Que con el tiempo La dictadura Cuando cae También lo hace En la misma época En que empieza a caer El comunismo Indica que Los exiliados Tras Los Taspogrados En el extranjero Vuelven a Chile A ubicarse En universidades En las cuales Enseñar Y Algunos historiadores Se han logrado Equilibrar Por ejemplo Pinto Gres Sergio Gres Luis Ortega Sin embargo Dice que Muchos de estos historiadores Que empezaron A llegar O que Pudieron optar A cargo Dentro de universidades No fueron Equilibrados Y esos otros Siguen En el Pensamiento Antiguo Anacrónico Del materialismo Y Esos mismos Profesores Son los que Están en las licenciaturas Son los que Validan las licenciaturas Los que Prentean Los temas De doctorado O que Asesoran Los programas De doctorado Entonces Eso hace Que Al final Este pensamiento Antiguo Se mantenga En los jóvenes Y Sobre todo En los jóvenes Que estudian Estas carreras Porque son jóvenes Que creen Poseer un Cueso Crítico Pero en realidad No lo tienen Y terminan Repitiendo Lo que Escriben Lo que Hacen O dicen O escriben Sus profesores De izquierda Dice que También Que también Esto ocurre En las escuelas Pertenecientes A liberales Y conservadores Es cierto En estas escuelas También Hay ideologización Pero dice Que el revolucionario Está Dice que Esto es Solamente Difusión No hay que Tomárselo Tan Fuertemente Porque esto Es difusión El revolucionario De izquierda Está en coma Dice Está en coma Y cita A uno De los Dos Historiadores Que se ha ido Cada vez Más volviendo Un revolucionario O por lo menos Un ídolo Dentro de los Revolucionarios Y ese es Gabriel Salazar Y cita A Gabriel Salazar Para indicar Que la historia Ahora está Equivocado Pues Salazar Indicaba Que la crisis Asiática Es la crisis Que En el En el Mediano plazo Llevaría A una Nueva etapa En la historia De Chile Pensaba Salazar Pero resulta Que no fue así Al menos Históricamente En la página 25 Él dice Ante esta situación Los izquierdistas Y estatistas Han perdido Terreno Pero se Mantienen En su ideología Porque no pueden Renunciar A una filosofía Que los formó Desde su juventud No es fácil Reconocer Los errores No va abordando Temas Como la objetividad Que es lo Que corresponde Al hecho Y en eso Se encuentra Con La idea De que Bueno Y transmite La idea De que el hecho Siempre debe ser Interpretado Pero también La interpretación Sin hecho No es Un No es posible Y esta interpretación Sin hecho Es la que Acusa Villalobos Que hacen Los marxistas Porque Utilizando los instrumentos Filosóficos Como La dialéctica Hacen interpretación De hechos Sin tener Los hechos Es decir Se basan En las leyes De la dialéctica Y empiezan A buscar Elementos Que Fuerzan La simbología Y hacen También que Estos elementos Que ahora Simbolizan cosas Se transforman En Parte De la estructura De su pensamiento A priori Un pensamiento Que no está basado En el estudio De hechos Sino en la historia En los estudios De elementos Que parecieran Que forman Parte de La dialéctica Por ello La lógica Marxista Debe Respaldarse En Hechos Si no Termina Siendo Ideología Comte Auguste Comte Lo que se le atribuye La creación Del positivismo Indicaba que Debe Haber Una Debe haber Un coordinador De hechos Es decir No es solamente Que uno venga A interpretar La historia De acuerdo A la estructura Marxista No Aquí es necesario Que hayan Hechos Y esto no se trata Solamente de escribir Los hechos Que hubieron Sino Que tratar De conectarlos Pero tiene que Basarse en Hechos No puede Crearse Una historia En la que Solamente Uno se basa A partir De la dialéctica Generalmente Se les critica A estos historiadores Que buscan El hecho Que buscan Que exista El hecho Se les critica Como los positivistas En una forma En una manera Que tienen De referirse Los opositores A estos historiadores Que realizaban Compendios de información Como acumulaciones De información Y que Según sus opositores No realizaban Interpretación Villalobo indica Que así Se puede atisbar El liberalismo De estos Coincidiendo Lo dicho Con Adolfo Ibañez Santa María En el libro Que está En una Resena Anteriores En el que Claramente Se indica Que La historia Como una acumulación De hechos Y sin interpretación No termina Siendo una historia Sino simplemente Una serie De sucesos Registrados Indica que También es Un error Ver a la Mediana duración Como una coyuntura Porque hay historiadores Que agarran La mediana duración Eventos que duran 50 o 100 años Y los ven como coyunturas Como aumentos de cambio Y él dice Y luego dice Que no Que es un error Dice que es algo Idiomático Es Es partidario De que el mediano Que la mediana duración Sea tal Una Mediana duración Sin considerarse En sí Como una coyuntura Es decir Que sea un proceso No que sea un hecho No que sea un elemento Porque hay historiadores Que consideran A hechos Un proceso Y eso Termina siendo Malo Entonces habla también De que hay Unos historiadores Que son conocidos Como Los estructuralistas Y los estructuralistas Estaban enfocados A las cifras A la orgánica Que a los pequeños relatos Villalobos indica Que no le quita Lo humano A la historia El hecho de hacer Dato Y dato Y dato Y dato Y dato En el que Villalobos Por ejemplo Fue siempre Más estructuralista En los estados puros Hay hechos Y hechos Que ayudan A ver lo humano No es necesario El dramatismo Es decir Hay Hay una crítica Sobre todo A la gente Que está escribiendo Historia dramática Historia para tratar De darle una interpretación Pero le da una interpretación Aludiendo Al dramatismo A las lágrimas A las emociones La historiografía también Después de eso Dice que han aparecido Varias corrientes A lo largo de los años Y una de esas corrientes Fue también Los historiadores demográficos Que fueron Después de la década De 1950 Dice que los historiadores Demográficos Fueron Una moda Después de la De la De la De la De la economía Es decir Hubo una Una moda De ser historiador económico En los años 50 Y luego de eso Vino ser Una moda La de ser historiadores De De Demográficos Es decir Que vieran Por ejemplo Las poblaciones Cómo van creciendo Dónde se van surgiendo Dónde se van estableciendo Entonces la influencia De Hossbaum O de Foucault Transformó En muletillas Su Perdón La influencia de Hossbaum O de Foucault Se transformaría En muletillas De cada uno De los libros De estos historiadores Es decir De inmediato aparecerían En cada situación Hossbaum O Foucault Michel Foucault Entonces Aquí viene Una página La página 39 Que tiene una información Sobre otra moda Que hubo Se habló también De lo económico De lo marxista De lo demográfico Habla también De la historia De género Y yo solamente Voy a leer aquí Y ustedes Si quieren Juzguen como quieren La historia del género Ha atraído poderosamente A las mujeres Deseosas de reivindicación Histórica Y quizás personal Ha sido justo Desentrañar el tema En cuanto las mujeres Han estado relegadas A rincones oscuros Del pasado Se han ido Revelando facetas Insospechadas Que explican Algunas formas De comportamiento social En el hogar El trabajo La convivencia La vida pública También se ha establecido Mejor Su estatus jurídico Y el papel Que le reconoce la sociedad Se ha caído en el error Sin embargo De querer ver su posición Y actuación De acuerdo con los patrones De hoy en día De hoy en día Cayendo en las inevitables Distorsiones Un prurito De igualarla Con el hombre La ha sacado De su condición natural Sin comprender Que es ese Un aspecto De larguísima duración Acaso inconmovible Que está En lo íntimo Del ser femenino Existe un viejo Resquemor Que al parecer Busca una revancha Histórica Para establecer Una rivalidad Y una lucha En lugar de complementación Y comprensión De los dos géneros humanos No podría negarse Que históricamente La mujer estuvo En situación desmedrada Y que fue objeto Del abuso del hombre Especialmente En los sectores populares Pero ahí A verla En un fuerte protagonismo Y con una influencia Decesiva Hay una diferencia Muy grande Por vía De ejemplo Digamos que ha sido Interesante establecer Las condiciones Que rodeaban Una negociación matrimonial O el problema De la fidelidad Conyugal Pero son asuntos De menor incidencia Si pensamos Comparativamente En las formas De la clase media Y en las luchas Del proletariado Para conquistar Un trato digno O la gran Exportación Especialización cuprísfera Es decir El papel de la mujer Es vital para la historia Y eso es Él está de acuerdo Pero indica que Hay elementos también Que son muy importantes De investigar Y ahí es donde Dice al final Queremos plantear un problema ¿Qué cabida tiene En la historia general? En la historia general Los temas de la mujer Un par de párrafos Unas cuantas líneas Tomamos en cuenta Que los tomos aludidos Los del libro De Vía Lobos Los temas estructurales Son aplastantes Fundación de ciudades Guerra de Arauco Creación de economía Religiosidad barroca Entonces indica que Cuanto hay que dejarle Espacio a la historiografía De la mujer Dentro de las grandes Historias de Chile Otro elemento Que él aborda Es la historia De las mentalidades Dice que la historia De las mentalidades Es otra metodología Hola, hola Sé que no Dice que la historia De las mentalidades Es otra metodología Él De elaboración de O enfoque Que es una moda Indica Que con el método Tradicional ¿Cuál es el método Tradicional para Vía Lobos? Bueno El uso de las fuentes Como punto inicial Y no de la generalización Abstracta Bueno Dice que también Con ese método Se puede llegar Al resultado Que se obtiene Con la historiografía De las mentalidades Lo comprueba Con lo que ha publicado Vía Lobos Vía Lobos ha publicado Y él dice que también Lo ha hecho Sin necesidad De tener que recurrir La historiografía De las mentalidades También indica Que no es imprescindible Llenarse De autores europeos Cada investigación Puede arriesgarse Con sus propias Conjeturas No es necesario No es necesario Tirar párrafos Y párrafos De autores O que cada párrafo Sea un autor europeo Y de las mentalidades Sino que Uno puede Recurrir A A la propia Conclusión También aborda La historia De la Moda O sea La historia Moda actuales Que son Por ejemplo Decía y mencionaba Que le tocó Revisar Una tesis Sobre la historia De los olores O la historia De las posturas La historia Del cuerpo Entonces Él dice Que ya Son buenos temas Si Está bien Son investigables Son abordables Pero quizá Hay temas Más importantes Más relevantes Que hacen Que esta historia Sea una pérdida De tiempo Eso no lo digo yo Lo dice él Y lo dice aquí En este párrafo Página 44 Dice Y en medio De estas curiosidades Hay que preguntarse Si no hay Temas De mayor Trascendencia Y si no hay Desperdicio De esfuerzo Enseguida Va avanzando Con las Con las preguntas De oficio Por ejemplo Para qué estudiar Dice que Para investigar Para hacer una buena obra La idea es Siempre estar consultando Otras obras No necesariamente Obras que estén a favor De lo que uno busca Sino también Buscar Obras O encontrar obras Que aborden Temas contrarios Dice que Investigarse Y centrarse En un aspecto Desconociendo A otros investigadores Termina creando Una obra Que es hermenéutica Que se presenta Novedades Cuando en realidad La obra Tiene Datos Que quizás Están presentes En otros libros En otros libros Que el autor Que el investigador Descartó Porque tal vez Consideraba Que no eran A favor De su ideología Entonces dice Que en primer lugar La idea No es pensar Que cada una De las cosas Que uno haga Son novedad Porque puede Que hayan sido Hechas anteriormente Y estén presentes En un libro Que esa persona Descartó Leer Y más encima Es hermenéutica Porque Cada libro Que se crea Que se lee Se lee con la intención De que ayude A representar La posición A apoyar La propuesta Ideológica Que el autor Presenta Y por lo tanto Es hermenéutica Y eso hace Que se pierda Un poco Que se pierda Mucha De objetividad La idea Sería Que fuera Una lectura Comparativa De diferentes Puntos de vista Es necesario Nombrar Las investigaciones Variadas Y aplicar Ese esfuerzo En el texto Y no solo Nombrarlo En la bibliografía Como por ejemplo Obras Que solamente Se encargan De crear Historias Pero que No recurren A las fuentes Directas Y de manera Y no las Exponen Y eso Le llega Un Un balazo De eso Le llega A la obra De Jorge Baradí De Historia Secreta De Chile Aunque Jorge Baradí También lo ha dicho Varias veces Que O por lo menos No sé si me lo ha dicho A mí o no Pero lo ha dicho Varias veces Que La editorial Siempre le pidió Libros breves No le pidió Un libro lleno De notas Al pie de página Y una bibliografía De 30 páginas Sino que Simplemente le pidía Un libro fácil De leer Y rápido Eso es lo que Entregó Y eso es lo que Hace que Historia Secreta de Chile Sea un éxito De venta Tras su investigación Sobre la Araucanía En Vida Fronteriza Derriba La imagen Derriba La imagen De la guerra De Arauco Con un Como un bloque Bélico De la historia De Chile Y da a conocer Que hay aspectos Más específicos Y los va nombrando Y aquí es donde Entra él A analizar El indigenismo Populista Y él Es un especialista En este tema Él ha investigado La historia Precolombina Y ha investigado La historia De la conquista Y por lo tanto Tiene mucha información Tiene mucha autoridad En esto Y ahí es donde Va entregando Las conclusiones Que él ha sacado De las obras Que ha hecho De las investigaciones Que ha hecho Y que actualmente Estas conclusiones Están en conflicto Primero Dice que En la página 47 Dice La guerra de Arauco Fue activa Y sostenida Solo Hasta 1654 Posteriormente La lucha Fue esporádica Y hubo Un largo periodo De paz Los indígenas No presentaron Un frente unido Porque estaban Divididos Y tenían Fuertes rivalidades Algunas agrupaciones Se aliaron A los españoles Y luego A los chilenos Apoyando Sus campañas Bélicas Fueron llamados Indios Amigos Desde el primer momento De la conquista Surgió Un comercio De mutuo Beneficio Que al finalizar La dominación Española Se encontraba Establecido De manera regular Los nativos Fueron favorecidos Por la adopción De las especies Animales Vegetales Y el uso De herramientas Utensilios Y prendas De vestir De orígenes Hispanochilenos Mediante los tratos Las comunidades Araucanas Tuvieron contacto Con el mundo exterior Aparecieron Nuevas necesidades Y se abrió Su economía Se desarrolló Un intenso Mestizaje En toda la Araucanía Y sus mediaciones De manera Que al comenzar La república Los indígenas puros Eran escasos Dice además Hubo una Transculturación Que sin borrar Los rasgos Originarios Acercó Uno Y otro Bando Lo fuerte En las misiones En las haciendas Fronterizas Fueron Puntos de contacto La convivencia Dio origen A formas Institucionales Los parlamentos El cargo Del comisario De naciones Los capitanes De amigos La designación De cacique Gobernadores Etcétera Que facilitaron El entendimiento Hubo indígenas Que se incorporaron Al ejército Colonial Y luego Al republicano En los comienzos De la república No solo continuaron Los elementos anteriores Sino que surgieron Otros Como la instalación De hacendados Y campesinos La inmigración De los alocanos De al valle Central En busca Del trabajo Acentuándose Además El paso De vagos Y delincuentes Al territorio No natural El despojo De tierras Fue evidente Algunos caciques Se acentuaron Su poder Y acumularon Riquezas Y adquirieron Mayor fuerza De las luchas Las luchas Internas En algunos momentos Se estableció La lucha Inducido Inducido Los alocanos Por elementos Ajen A sus comunidades Las autoridades Gubernativas Y militares Procuraron Que la incorporación Fuese pacífica En lo posible En lo posible Todas estas afirmaciones Son las que presenta Villalobos Y todas estas afirmaciones Buscan sentar El piso Para un gran ataque Contra Los historiadores Indigenistas Y aquí Empieza A atacar A los historiadores Indigenistas Primero parte Por José Bengoa A continuación Villalobos Comienza A hablar Sobre la obra De José Bengoa Y entre las obras De José Bengoa Va a criticar La historia Del pueblo mapuche En primer lugar Indica que Bengoa A través de su libro Pretende Presentar A la etnia Como perseguida A la etnia mapuche Como perseguida Aniquilada Y reacia Al contacto Pero Lo que hace Bengoa Para Villalobos No es completo Porque Si Villalobos Perdón Si Bengoa Hubiese querido Hacer una historia De los mapuches Hubiese tenido También que abordar Las voces Opuestas Las voces Que dan Otras versiones Y eso implica Que ya El libro Tiene Esa Tendencia A buscar Las voces Que solamente Apoyan La tesis Principal De un pueblo Perseguido Y Aniquilado Entonces También critica Villalobos A José Bengoa Porque utiliza José Bengoa Para Fundamentar Su libro Las entrevistas Y la entrevista Que hace A los viejos Líderes Ancianos Líderes De las tribus Ancianos Descendientes Tienen Un Un problema Si bien Tienen La ventaja De ser Directas Es decir Va A testigos Presenciales Del evento También Es una Desventaja Esa misma Característica Porque Cuando uno Va a hacerle Una entrevista A otra persona Cuando uno Va a hacerle Una entrevista A No sé A un jefe Lonco Y va Y va de parte De una universidad Y le indica Que va a hacerle Una entrevista Sobre su Situación Cuando joven O la manera En como ellos Sobrevivían Esto genera Que el Que el Entrevistado Muestre una Parte O una O una Sección De su vida Y no La versión Completa A que se refiere Cuando uno Hace una Pregunta Pero ya Esta persona Entrevistada Le hace la Pregunta Una persona Que ya Se presentó Como Investigador Y que viene A hablar Sobre el pueblo Mapuche Y viene a Defender las Causas Mapuche Entonces ya El entrevistado Modifica las Respuestas Para servirle Al Entrevistador Es decir No hay un Trabajo Acá En el que Se presente Una versión Objetiva O Entre comillas Lo menos Subjetiva Posible Ya es Muy subjetivo El hecho De que uno Vaya Diciéndole Que va a Hacer una Entrevista Para ver El pasado Mapuche Y ver Como han sido Abusados Etcétera Y eso Hace que Se genere Una Tendencia En la Respuesta Eso es lo que Indica Villalobos Que es el Gran problema Con el libro Historia del pueblo Mapuche De hecho En la página 49 Dicen lo siguiente Dice La única Manera De penetrar En la cultura De un pueblo Es observar Escuchar Sin preguntar O hacerlo Con tal Sutilancia Que las Respuestas Se deslicen Sin presionar A los Temas Requeridos Ese es el Método De los Etnógrafos Solventes La Indagación Sobre Hechos De un Pasado Más o Menos Lejano Se Construye Sobre La memoria De generaciones Que generalmente Han acumulado Recuerdos Equivocados Y lo que es peor La deformación Se acentúa De boca En boca Es bien sabido Que la tradición Engrandece Adquiere tonos Épicos Y crea mitos Más aún La tradición Se inventa Como lo ha demostrado Eric Hossbaum Citando a Hossbaum Entonces Eso va a hablar En primer lugar En la primera parte De la crítica Que le hace A José Bengoa Otra crítica Que le hace A José Bengoa Es Cuando se refiere A los líderes Mapuches Esa es otra crítica Que se le hace Que le hace Villalobos ¿Por qué? Porque indica Por ejemplo Cuando se refiere A ciertos líderes Mapuches Los trata con un Don El D-O-N Don Don No sé Don Alejandro Payalef Don Felipe Millalef O Don Jorge Millafe Una cosa así Entonces Eso A Sergio Villalobos No le parece Bien Porque ya Genera Una tendencia Otra crítica Que le hace Es el no cuestionamiento De las fuentes Es decir Bengoa Lo que intenta Es explicar A través De los testimonios Como ha sido El proceso De aniquilación Y despojo De las tierras Mapuches Sin embargo Él no critica Bengoa No hace una crítica Ni duda De sus fuentes En las tomas Fidedignas No hace Una Verificación O no duda De lo que Él mismo Está investigando Entonces Él indica Que Villalobo Indica Que Bengoa Tiene ese problema En ese libro El problema De que Trata A estas personas Ancianas De entrevista Como sabios Y lo que ellos Expresan En la sabiduría Entonces Aquí No hay Un cuestionamiento Para Bengoa Estos testimonios Son reales Incuestionables Y hay que hacer Un alcance Villalobos A lo largo De toda La crítica De Bengoa Nunca ocupa El concepto Mapuche Ocupa el concepto Araucanos Indígenas Incluso Indios A veces Pero no ocupa El concepto Mapuche Por más que lo busque Nunca lo ocupó Solamente lo ocupó Cuando hablaba Del título Del libro Solamente menciona La palabra Mapuche Cuando habla Del título Del libro Pero el resto De las veces Los menciona Como araucanos Y es importante Esto porque Villalobos Es uno De los autores Que ha estudiado La época Precolombina Y la época De la conquista De manera Muy profunda Para él Los mapuches Son una construcción Ideológica De los años 90 Los araucanos Es la verdadera Forma En que Según No se podría Usar Para llamar A los Mapuches A los araucanos Y el mismo Villalobos Dice que Ni siquiera Ellos mismos Se hacían llamar A sí mismos Araucanos Porque es una palabra Extranjera Villalobos dice Y ha hecho En investigaciones Para ello Que los mapuches Tenían sus Distintas tribus Y tenían sus Formas propias De llamarse Y si hubiese Que buscar A los Araucanos Como tales Ellos Se hacían Llamar Los Reches Los Reches Entonces Ahí es un punto Importante Porque él Dice que está Equivocado Uno al hablar De los mapuches Con ese concepto Entonces Él va a citar En la página 50 Dice lo siguiente Dice Un acerto Tan poco Convincente Es inaceptable A la luz De la razón Por su falta De precisión Y subjetividad En la administración De justicia A manera De ejemplo Las opiniones Y juicios De los testigos Carecen de validez Como pruebas Solo pesa Los hechos Concretos Positivamente Demostrables Eso hace referencia A El hecho De que Bengua Utilice Testimonios Que son débiles Que son cuestionables Y lamentablemente Para Bengua Construyó Todo el libro Con base En esos testimonios Luego de eso Va Bueno Va descartando Va atacando Fuertemente Haciendo una fuerte Crítica al libro Muchos puntos Y uno de los puntos Más importantes Es Que critica El ímpetu Ideológico De Bengua Porque dice Porque dice Que ese ímpetu Lo lleva A crear Una historia Utilizando fuentes Inestables La historia oral Y que las fuentes Documentadas Hay imprecisiones Es decir Que no solamente Bengua Ocupa Testimonios Que son Sumamente Cuestionables Sino que además En las fuentes Documentadas Hay muchas Imprecisiones Y esto lo dice Villalobos Con propiedad De haber sido Investigador También de la época Entonces Es una gran crítica Que le hace A José Bengua Luego de eso Cambia el foco Y Villalobos Se va a debatir Con los autores Generalmente De izquierda Y entre ellos Comienza A atacar Bueno A criticar A los autores Que siempre Han trabajado Con la historia Mapuche O que han traído Testimonio Al Al estudio Y ahí es donde Él También indica Que generalmente Las fuentes Indican Que Las fuentes Documentadas Indican Que si hubo Un trato O sea Hubo un intento De hacer De la Ocupación De la Araucanía Un proceso Lo más pacífico Posible Lo más negociado Posible Eso es lo que Él dice Y él indica Que las fuentes Lo muestran Las fuentes Que tienen origen En el Ministerio Del Interior Mi Interior De Defensa En la fuente De los soldados Mimos Que estaban peleando Él dice Que ahí están Todas las fuentes Documentadas Claras En la que Se hace un esfuerzo Por tratar De hacer Todo este proceso De ocupación De la Araucanía De la manera Más pacífica Posible Luego de eso Critica a Julio Pinto Dice que Julio Pinto Se centra Mucho En los Excluidos En la exclusión Como un proceso Histórico De como las clases Bajas Y medias Fueron excluidas Y para Villalobos La exclusión No es el cuadro general Para él Es diferente No se puede hablar De exclusión Porque hay muchos elementos Que Se contradicen También dice Que no hubo Exclusión Porque El gobierno También Hizo trabajos Públicos Y ese trabajo De construcción De caminos Puentes Vías férreas Colegios Era para Incluir No para Excluir Si hubiesen querido Excluir No hubieran construido Nada de eso Hubieran dejado Todas las personas Aisladas Para que Se mataran entre sí O se acabaran entre sí O se murieran De aislamiento Pero no Dice Villalobos Que sí hubo Un proceso De inclusión Y de hecho En la página En la página 62 Dice lo siguiente La obra De Julio Pinto Establece dos etapas En la relación Con la Araucanía En la primera Correspondiente A la época colonial La etnia araucana Había estado Incluida en el sistema Y luego Habría sido Excluida Durante la república Para fundamentar Este aspecto Pinto se basa Esencialmente En las ideas De las relaciones Fronterizas Y se extiende Varias páginas En exponerla Pero no cita Las obras Fundadoras Y presenta Las cosas A su manera Curioso Exagera demasiado El contacto Y se olvida De que ocurrió Dentro de un antagonismo Esencial Manifestado En una paz armada Con reticencias mutuas Una violencia Implícita Y encuentros armados Sucedidos En forma esporádica Por otra parte No obstante Y no obstante La colaboración De las comunidades Amigas La mayoría De las restantes No había renunciado A la cultura original Ni a su forma De organización Y lucha Existía Por supuesto Los intensos Contactos conocidos Pero de ahí A afirmar Que los araucanos Estuviesen incorporados A la sociedad Y la cultura Dominante Hay una distancia Larguísima Nunca pensé Que pudiese darse Tantos relieves A mi interpretación Del asunto Araucano Luego de eso Va fundamentado También El hecho De que Se indique Que hay una exclusión Para Para Villalobos Dice que Siempre ha habido Inclusión Y esta inclusión Se puede Evidenciar En los intercambios Económicos Debido A que Era posible Comerciar Con los Araucanos Los araucanos Y los huincas Comerciaban entre sí Entonces Eso era Un camino De inclusión No era un camino De exclusión Además que no puede Haber exclusión Si hay economía Ahora sí Acusa a Pinto De llamar Industria A lo que Villalobos Cataloga como artesanía Porque para Villalobos Los Los autores De De historia Cuando Abordan el tema Mapuche Y cuando quieren hacer Una Función Ideológica De elevar El Elemento Mapuche Lo que hacen Es tender A hablar De Los logros De los De los Araucanos Y estos logros Entre ellos Está la Tecnología Y dentro De la tecnología Hay algunos autores Que eligen La palabra Industria Pero para Villalobos La palabra Industria No es la correcta La palabra Sería Artesanía Pues no Es lo mismo Industria Que artesanía Y una es más avanzada Que la otra Entonces Por ejemplo En la Página 64 Dice así Dice Con respecto A la Inclusión La conclusión No puede Ser más Clara Los Araucanos De hoy De hoy día Viven en los Moldes De la Cultura Y el Sistema Social Chilenos Y sus Aspiraciones Van en Esa Erección Por lo Tanto Las luchas Y alegatos De los Intelectuales Indigenistas Carecen De sentido De la realidad Son Posiciones Paternalistas Guiadas Por Falsas Percepciones Y afanes Personales Enteleguías Ideológicas Que Obtacolizan Los Verdaderos Intereses De los Araucanos Y sus Descendientes Mestizos Quienes Cultiva La Historia De los Indígenas Son Culpables De una Doble Falta Desconocen Por ceguera U Obsticación La Realidad Que Señalamos Y parten De un Supuesto Descalabro Para Buscar El Pasado De Los Culpables Por Enésima Vez Habremos De Declarar Para Los Que No Saben Leer Que Estimamos Que La Situación De De La Página 65 Dice La Dinámica Económica De los Araucanos No Se Compadece Con La Marginación Sino Que Al Revés Es Resultado De Una Integración El Contacto Con Los Wincas Fue Lo Que Posibilitó La Transformación De Una Economía De Subsistencia A Una Economía Comercial Y Ello Acentuó Durante Y Ello Se Acentuó Durante La República Otra Crítica Que Cuando se Ocupa El Concepto De Genocidio Dice Para Villalobos No Hay Genocidio Si El Pueblo Si La Etnia Sobrevive Dice Que No Hay Genocidio Si La Etnia Sobrevive Hay Un Homicidio Cuando Una Persona Mueve Hay Un Genocidio Cuando Una Etnia Muere Pero En Este Caso No Hubo Un Genocidio No Murió La Etnia Mapuche No Murió La No Es Un Genocidio Entonces Lo Que Va Terminando Por Concluir Es Que Indica Que La Izquierda Se ha Encontrado Con El Fin De Sus Causas Ya No La Izquierda Ha Perdido Las Causas Por Que Luchaba Durante Los 50 60 70 Todas Esas Causas Sociales Todas Esas Punto Ideológico Esas Transformaciones Estructurales De La Economía De La Sociedad Ya No Tienen Ningún Éxito Y Por Lo Tanto Ya Están En El Fin De Las Causas Así Que Lo Que Hace La Izquierda Historiográfica También Es Que Rebusca En El Pasado Momentos Para Volver A Convencerse A Ellos Mimimos De Que Están Haciendo Algo Con Sentido Siendo Así Conservadores Eso Los Trataría Ellos Como Conservadores Esta Idea De No Cambiar De Buscar En El Pasado Los Momentos Que Requieren Una Crítica Eso Es Algo De Conservador Esta Búsqueda De Momentos Para Fundamentar Su Izquierdismo La Lleva A La Historia De Las Poblaciones A Inicio Del Siglo XX O Incluso A La Colonia Como Lo Ha Hecho Leonardo León Entonces Comienza A Criticar Una Obra De León Y Esta Obra De León Bueno Es Un Artículo Se llama La Construcción Del Orden Social Oligárquico En Chile Colonial La Creación Del Cuerpo De Dragones 1758 En Ese Artículo Leonardo León Lo Que Pretende Hacer Es Dar La Idea De Que El Cuerpo De Dragones Se Creó Como Uno De Los Organismos Policíacos Para Detener A Las Masas Un Organismo De Control De Masas Para Acabar Con La Menaza También De Los Proletarios Y De Las Clases Bajas De Destruir Las Propiedades De Los Acautalados De Clase Alta Entonces Dicen Que Esta Fundación De Los Cuerpos De Dragones Tiene Que Ver Con La Lógica De Acabar Con La Amenaza Proletaria Contra Los Las Propiedades Burguesas Las Propiedades De Aristócratas Las Propiedades De Adinerados Dice Que León Hace A La Búsqueda Villalobos Dice Eso A La Búsqueda De Un Cuerpo De Crear Un Cuerpo De Dragones Para Contener A La Plebe Y Eso Le Da Un Valor Político A La Delincuencia Y De Manes Para Que Se Entendiese Que La Elite Necesitaba Protegerse Y Porque Para La Elite Era Necesario Defenderse De La Plebe Y Ahí Es Donde Está El Punto Que León Empieza A Forzar Esto Como Diciendo Que La Plebe Buscaba A Través De La Delincuencia Y Los Desmanes Un Poco De Justicia Claro Que Las Pero Pero No Tenía Un Valor Político La Delincuencia No Era Un Objetivo De Vamos Robarle A Los Pobres Para Darle A Los Ricos Vamos Robarle A Los Pobres En Venganza De Todos Los Actos De Corrupción Que hacen Los Ricos No 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 es Algo político La Delincuencia Dice Que León La Muestra En Un Solo O O sea En Una Sola Forma En Una Sola Exposición El Incluso Le Indica A Villalobos Que León No Presenta Ningún Documento Que Indique Que Las Elites Estaban Buscando Ser Defendidas Y Dice Que Los Cuerpos De Dragones Se Establecieron Para Contener A La Plebe Si Podría Ser Pero En El Sentido De Evitar Que La Plebe Termine Luchando Entre Si Es Decir Que Que La Idea Sería Que Se Creara Un Cuerpo De Dragones De Policías Para Que Detuvieran Los Vicios Que Estaban Ocurriendo Dentro De Las Poblaciones Más Pobres La Delincuencia La Prostitución La Venta De Productos Que Son Tóxicos Que En ese Entonces Se Pensaban Que Eran Perjudiciales Para La Sociedad Entonces Estos Crean Se Crea Este Cuerpo Dragones Para Contener A la Plebe De Si Misma Y Además Que León Siempre Trata De Dar Una Identidad Y Sentido Diferente A la Vida Popular Al Mundo Popular Diferenciándolo De Las Elites Es Decir Que Acá Se Nos Da Un Contraste En Que Aquí Estaba La Elite Y Aquí Estaba El Mundo Popular Son Son Las Elites Las Que Hay Que Uno Ver Y Estudiar Más Que El Bajo Pueblo Para Villalobos ¿Por qué Son Las Elites Las Elites Los Que Hay Que Tratar De Investigar ¿Por qué Dirá Eso? Entonces Se Centra En Los Estudios Históricos Y Dicen Que Primero Que La Elite No Tenía Un mal Pensamiento Sobre Los Pobres De hecho Había Muchas Formas En Que La Elite Trataba De Ayudar A Los Pobres A Traves De Obras Benéficas A Traves De Dinero Pero Ahí Es Donde Nos Encontramos Con El Problema Que Esas Actitudes Positivas Por Ser Positivas No Quedan Registros Entonces Villalobos Nos Lleva A Un Punto En Que Se Contradice Porque Dice Que Si Nunca Hay Que Crear A Menos Que Hayan Testimonios Históricos Escritos Para Hacerlo Más Científico Más Positivista Pero Como Él Indica No Hay Registros Históricos De Pero Tenían Que Hacer Hacer Los Caminos De La Educación Del Ejército De Los Negocios Pero Si Era Posible Hacer Integrarse En La Sociedad De Las Elites Era Posible No Estaban Cerrados Los Casos No Era Un Sistema De Castas Establecido Hasta El Final De Los Días Sino Que Todos Podían Surgir Y Todos Podían Crecer Por Lo Lo Tanto La Integración Siempre Existió Lo Que No Existió Fue La No Integración La Exclusión Y Con base En Eso Es Que Empieza A Criticar También El Libro Labradores Peones Y Proletarios De Gabriel Salazar Porque En Ese Libro Según Villalobos Salazar Sobrevalora Al Elemento Popular En La Transformación Moderna O Proto Moderna Y Luego Indica Que Hay Una Obsesión De Salazar De Darle Protagonismo Del Bajo Pueblo Tiene Una Clara Inclinación Por la Sociología E Intención Política Y Eso Hace Que Su Obra También Se Invalide O Por lo Menos Pierda Validez No Que Se Invalide Perde Validez Actualmente Dice Que En ese Entonces En el 2011 Dice Que Villalobos Se Estaba Convertiendo Ya Casi En Un Santo Casi En Un Profeta Y Eso Le Permitía A Él Obtener Mucho Apoyo Muchos Seguidores Y Mucho Reconocimiento Y Ahí es Donde Al Punto Cómo Reconocer A un Thor Que Está Ocupando La Historia De Esa Manera Él Se Devuelve Entonces A Las Elites Y Empieza A Hablar De Como Se Habla De El Pueblo Entonces También Es Necesario Hablar De Las Elites Y Acá Dice Que Ser De Elite No Era Tan Simple No Es Un Camino De Rosas Es Es decir Hay Que Entender También Que Hay Dificultad De Ser Elite Pero También Importante Poner La Atención Porque Primero Los Ilotas En Esparta O Grecia Los Clavos O Los No Libertos No Fueron Los Que Traspasaron La La Cultura Los Que Traspasaron La Filosofía El Arte La Música La Escritura Fueron Los Aristócratas Los Aristócratas Filósofos Y Artistas Griegos Fueron Los Que Hicieron El Traspaso Cultural Ellos Entregaron La Cultura Occidental Eso Es Una Cosa Que Es Diferente A ver Si La Elite Funcionan Para Ellos O Para La Comunidad O Si Abusaron O No Del Poder Porque Por Ejemplo Si Quisiésemos Que Ya Hay que Criticar A Elites De Ese Estilo Entonces También Se Podría Criticar A La Elite De Los Soviéticos De Los Países Soviéticos Que Gobernaban Para Ellos Abusaban De Sus Posiciones Se Enriquecían Ellos Solos Eso Es Argumento De Villalobos Dice Que Es Importante Analizar A Elite Porque En El Aspecto Negativo Tenían Esa Tendencia A Abusar De Su Poder Abusar Del Dinero Pero En Aspecto Positivo Fueron Los Que Se Encargaron De Crear La Cultura Occidental Y En El Caso De Chilenos Fueron La Cultura Encargada De Crear La Cultura Nacional Entonces Hay Que Entender También Que La Elis Están Confirmadas Muchas Veces Por Aristócratas Por Empresariados Por Enriquecidos De La Nada Etc Y Aquí Aborda También A Los Empresarios Dice Que Tampoco Hay Que Subestimar A Los Empresarios También Tienen Un Difícil Camino No Es Un Camino De Rosas Sino Que Está Lleno De Sobresaltos Y La Elis También Contribuyó A Que Y Se Pasara Pronto A La Modernidad A La Creación De Una Cultura Nacional Eso No Quiere Decir Que No Hayan Habido Injusticias Para Bielobos Bielobos Consciente De Que Si Han Habido Injusticias Muy Fuertes Pero Lo Que Dice Es Que Hay Que Darle A Cada Grupo Lo Suyo Si Un Grupo Busca Historias Busca Investigar Sobre La Injusticia Que Que O Que Tiene La Elite Hacia Nacion Haciendo Al Pueblo Chileno Entonces Lo Puede Investigar Eso Es Posible Lo Que No Se Tiene Que Hacer Es Crear Una Historia Con Un Solo Con Una Sola Perspectiva Es Necesario Contrastarla Luego De Eso Sigue Criticando A Salazar E Indica Que Se Ha Que Salazar Se Ha Enfocado En La Historia Oral Y Eso Implica Riesgos Porque Ya Vimos En La Parte En La Que Empieza A Criticar A José Van Goa Empieza Riesgos Cuando Empieza Con Los Riesgos Cuando Se Hace Historia Oral Ya Que Los Entrevistados Pueden Dar Otras Opiniones Pueden Variar La Opinión Pueden No Estar Diciendo La Verdad Pueden Siguera No Solamente Decir La Verdad Sino Que También Pueden Tener Los Aspectos De La Historia Oral Son Muy Delicados Y Eso Hace Que La Historia Que 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 La Historia No Sea Historia Sino Fuentes Las Fuentes Se Contrastan Se Sacrifican Etcétera Salazar Por lo Tanto Cuando No Contrasta Las Fuentes Termina Solamente Haciendo Sus Obras Con Base A Lo Que Él Necesita Que Se Apruebe Que Se Confirme Y Ahí Es Donde También Nos Encontramos Con El Hecho De Manejar La Historia Para La Conveniencia Sin Hacer Una Historia Crítica Con Contrastes De Opiniones Incluso Dice Así En La Página En La Página 89 Dice Los Jóvenes Pletóricos De Idealismo Situados En Los Cursos Universitarios Las Ayudantías Y Que Dan Los Primeros Pasos En La Adolescencia Y La Investigación Deberían Reconocer Lo Mucho Que Deben A Las Elites Que Formaron Al País Sin 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 Ellas No Estarían Donde Están En Lo Económico Ni En Lo Cultural Los Investigadores De Edad Mediana Avanzada Pletórico De Ideas Y Con Anteojeras Oscuras También Deberían Reconocer Cuánto Deben A la Educación Impulsada Por La Celit Y En Términos Aún Más Generales Al Sistema Nacional Que Les Ha Permitido Llegar Al Lugar En Que Están Levantarán Un Coro Dramático Al Estilo De Las Antiguas Tragedas Griegas Y Por ello Deseo Dejar Constancia De Que Reconozco Todas Las Fallas Y Contradicciones Del Viejo Sistema Social Con Su Injusticia Sus Hechos De Plorables Solo He Querido Hacer Resaltar Lo Que Tiende A Olvidarse En El Cuadro Y Aquí Mencionando A Los Jóvenes Estudiantes Agrega Hace Una Denda Dice Que A Él Le Molesta De Sobremanera Y Le Incomoda Y Le Causa Preocupación La Falta De Cultura General En Los Jóvenes Que Están Estudiando Existen Demasiados Dice Que Además Existen Demasiados Especialistas Que Pasan Años Sin Variar De Tema Método Y Disciplina Existen Temas Que Son Burdos Como Si Los Hechos Más Ramplones Tuviesen Toda La Clave Del Acontecer Histórico Ramplones Los Hechos Más Simples Historia De Los Videojuegos Historia Del Saludo Eso Dice Que Son Cosas Absurdas Si Con El Dice La Página 91 Si Con El Espíritu Lúdico Preguntásemos A Los Historiadores Al Uso Que Mencionen Cuatro Personajes Del Quijote Tres Óperas De Puccini Quien Es Pisanello O Verrocchio Verrocchio Cuál Es La Diferencia Entre Arte Deco Y La Bauhaus Quien Fue George Sanz Y Que Es El Retruecano Seguro Que Mirando Los Espejos Quedarían En El Más Oprobioso Silencio Pueden Pueden Multiplicarse Los Ejemplos Ad Nausean Y Al fin Habrá Una Conclusión La Cultura Humanista Es Imprescindible Para Entender La Historia A Cabildad Y La Razón Es Sencilla El Hombre Es Un Ser Espiritual No Solo Un Palurdo Necesitado De Lo Elemental La Muerte Del Humanismo Junto Con Arrastrar A Los Historiógrafos A Percepciones Incompletas Les Ha Conducido Además A Una Pobreza Idiomática Que Tiene Dos Vertientes Por Una Parte El Mal Manejo De La Gramática Y El Vocabulario Y Por Otra La Dificultad En La Redacción Nada Digamos De Estilo También Inciden Las Fallas En La Sintaxis Los Tiempos Verbales Son Estropeados Rara Vez Se Emplea El Pretérito Plus Con Perfecto Aunque Su Uso Es Obligado En Ciertas Circunstancias Suele Aparecer Oraciones Que En Que El Predicado No Coincide Con El Sujeto En Género O En Número Se Aun Cuando Algunas Formas Compuestas Lo Exigen Mucho Calicismo Y Anglicanismo Proliferan Por Influencia De La Televisión Y El Periodismo A Título De Ejemplo Al Interior De El Lugar De La Preposición En Evidencia El Lugar De Prueba Disparaste Ineludible En Los Arqueólogos El Uso Caprichoso Del propio Idioma No Se Queda Atrás Productividad Se Cree Que Es Equivalente A Producción Taxativo Aparece Para Indicar Que Una Orden O Disposición Exterminante Y Para Anotar Una Enumeración Que A la Disyuntiva Se Ha Empezado A Utilizar I Y Una O Separadas Por Una Vírgula Aclaremos Que En Este Caso Una Vírgula Es Un Trazo Oblicuo Luego De Eso Va Criticando Varias Tesis Que Leyó Varias Documentaciones Documentos Que Que Hacían Que La Lectura Se Volviese Aburrida Aplastada Y Que Se Volviese Robusta Y Después Y Él Dice Después Que No Nos Quejemos Los Historiadores Por El Hecho De Que No Nos Lean Porque La Manera En Cómo Están Escribiendo Ya Ya Sea De Mala Forma Ya Sea De Forma Incorrecta Ya Sea Ocupando Conceptos Extraños Ya Sea Ocupando Conceptos Inventados Ya Sea Ocupando Anglicanismos Formas Rebuscadas Enredos Filosóficos En Dos Conceptos Que Se Supone Que Tienen Que Ser Coherentes Todo Ello Lleva A Que La Gente Deje De Leer Los Libros Por Ser Demasiado Enredados Demasiado Densos Demasiado Pesados Ahora También Dice Que Esto No Es Algo Que Sea Tanto De Esta Generación Hubo Historiadores Que No Escribían Muy Bien Y Él Lo Cita Por Ejemplo La Página 97 Dice Que Mario Góngora Y Néstor Mesa Tuvieron Gran Pobreza En El Lenguaje Escrito Ponían Una Palabra Tras Otra Una Frase Tras Otra De Suerte Que Sus Obras Son Llanuras Monótonas Aunque Pueden Encerrar Lindos Conceptos Bajo Tierra El Último Encerrado En Un Racionalismo Muy Intelectualizado En Cierta Ocasión Que Se Le Mencionó El Arte De Escribir Bien Respondió Que No Era Importante La Historia Que Solo Debía Transmitirse Liza Y Llanamente La Información Una Opinión Tan Desdichada Y Es Insostenible No Solo Como Positivo La Transmisión De Ideas Es Tanto Más Clara Cuanto Mejor Se Usa El Lenguaje Empleando Matices Tonos Palabras De Sentido Preciso Y Ojalá Hermosas Porque En Ellas Está La Finura Del Pensamiento Además Resulta Muy Resulta Agradable Y También Menciona A los Que Han Sido Bueno Por Ejemplo Nuestra Historia Ha Tenido Buenos Escritores Allí La Sencillez Clarísima De Barros Arana El Atractivo De Gonzalo Bulnes El Estilo Barroco Y Gallardo De Jaime Zagirre Y La Prosta Cotivante De Fernando Campos Harriet Termina Aquí Con La Crítica A Los Títulos Que Hay Dice Que Los Títulos Son Gigantes O sea Deberían Ser Más Reducidos Debe Haber Una Creatividad Al Crear Unos Títulos Hay Unos Títulos Que Por ejemplo Dice Habla Del Ejemplo De Un libro Escrito Por Francisco Rojas Quintana Un Artículo Dice Un Mozo Esforzado En Un Volumen Dedicado A la Confederación Perú Boliviana Ha Escrito Un Artículo Que No Tiene Un Título Sino Cuatro El Araucano Y La Guerra De La Confederación Agente Moralizador E Instructor De La Sociedad Chilena Actualizando La Pedagogía Crítica Santiago 1836 Eso fue Un artículo Publicado En el 2009 Entonces Dice Que Es Demasiado Lo que Se está Ocurriendo En Esta Época En el Año 2011 Lo que Está Ocurriendo Con la Historia Ahora Es Nuevo Sobre Todo Los Jóvenes Dice Para Terminar El Libro Dice Las Disquisiciones Que aquí He presentado Obedecen A un Solo Propósito La Necesidad Imperiosa De Regresar Al Método Propio De La Historia Alejándose Desviaciones Perturbadoras Aunque Gocen De Cierta Aceptación Por Sobre Todo Pienso En La Solvencia Del Investigador Que Debe Ser Antes Que Nada Autónomo Y Decidido Defensor De Su Independencia Bajo Todas Las Circunstancias Que Lo Rodeen En Cualquier Tiempo Antes Que Nada Es Una Independencia De Criterio Todos Estarán De Acuerdo Con Esta Posición Pero Serán Pocos Los Que Se Sientan Aludidos Y Luego Termina Con La Bibliografía Para Terminar Con La Última Oda ¿Qué Es Lo Que Me Ha Parecido A Mí Esta Obra Bueno Es De Ciento Y Tantas Páginas Muy Rápida De Leer Muy Entretenida Por La Honestidad Con La Que Habla Sergio Villalobos La Claridad Y Me Impresiona Mucho Que Le Hayan Permitido Publicar El Libro Así Como Está ¿Por Que Me Sorprende Mucho? Porque Es Una Obra Muy Conflictiva Le Echa Mucho Carbón Al Fuego Ahora Hay Una Advertencia En Este Libro Él Dice Que Este Libro Lo Poder Socado En Los Años 80 Pero No Lo Hizo Porque No Quería Ocupar Ese Momento Para Sacar Este Tipo De Libro Porque En Ese Momento No Era Preciso Hacerlo Ya Que En Ese Momento Muchos De Es Es Muy Buena Decisión Haber Publicado Tiempo Después Casi 30 Años Después Casi Por El Hecho De Que Se Entiende Esto Como Una Crítica Para Tratar De Mejorar Ahora Es Una Crítica Ideológica Que Él Hace No Es Tan Ideológica Porque No Está Provocando La Defensa Del Sistema Neoliberal O La Defensa Del Comunismo O La Defensa De La Anarquía No Pero Si Es Una Crítica De La Profesión Desde La Profesión Y Es Una Crítica Que Apunta Hacia La Independencia De No De 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 Corrientes Los Tipos De Historia La Historia De Las Mentalidades La Historia De Las Cosas Simple De Tratar De Subirle El Nivel A La Redacción A Las Figuras Metafóricas Todas Esas Cosas Las Tratar De Proponer En Este libro Entonces Si Es Un Libro Que Debe Ser Leído Es Un Libro Que Yo Disfruté Y Me Entretuve Bastante Y Es Un Libro Que Hay Que Hay Leer Con Una Altura De Midas Con Una Flexibilidad Con Una Tolerancia Si Uno Lo Va A Leer Con Un Pensamiento Cerrado Con Un Pensamiento Crítico Muy Ajustado O Con Una Angostura De Flexibilidad No No Le Va A Caer Bien Este libro Pero Ha sido Una Lectura Muy Entretenida Muy Reconfortante Y Muy Nutritiva Agradezco A Todos Y Que Se Encuentren Muy Bien